Si no, yo te he burleado Seu Ahí viene, vamos Derecha, chato Las cosas que vamos Las trae, no es fantasito, eh Pero después ven que salga a atacar y para entrar a cocina ¿Está de correr autocross? Sí, sí Esto es un troco gordo de aguanta chenpendito Ahí hay tiempo a pitar